Este 7 de febrero vamos a ratificar lo que ha significado estas caminatas, estos pedaleos, estas caravanas que han recorrido toda nuestra provincia. Las listas 2 y Yacupérez vamos a llevar esos sueños de nuestro pueblo a una realidad en la Asamblea Nacional y en el gobierno. ¿En caso particular de Pachacuti también que están haciendo unidad con ustedes, llegan al gobierno? El gobierno de Yacupérez es el gobierno del pueblo, no de un partido político. La Asamblea con la unidad popular va a ser una asamblea que le responda al pueblo, al mandato del pueblo. Eso es lo que queremos, recuperar la voz de los maestros, de las mujeres, de los jóvenes que queremos libre ingreso a la universidad. Queremos que los recursos sean utilizados en salud, en educación, en bienestar para nuestro pueblo. Finalmente, ¿a qué decirles de la ciudadanía para el próximo domingo? Vamos, vamos con fuerza. A pesar de los días difíciles que hemos tenido que vivir hoy, la vida nos da una oportunidad de llegar al 7 de febrero y cambiar esta realidad. Yacupérez es el presidente de la honestidad. Junto a la unidad popular listas 2, claro que se puede. Cotopaxi, una potencia turística, Cotopaxi, una potencia en la agricultura. Vamos con ese voto que es la fuerza transformadora de la juventud, de la mujer y del pueblo a cambiar esta realidad. Vamos a dejar atrás ese pasado de corrupción, ese pasado de robo y de saqueo. Vamos por un futuro diferente. Yacupérez y las listas 2, claro que se puede. ¡Gracias!